Yo, haciendo cosas que no son buenas, la brega era, maquina era, a la era, pero mera como quiera Hay tratos de preferencia para mi audiencia, pa' los corillos que no piensan cuando sentencian Mucha gente atrae los tiros como los carteles kilos, se guían de atrevidos, se ganan el castigo Yo soy, fiel a la brega más que a la vega, salir de aquí, no de donde quiera Y el que quiera verme fue Gracias por ver el video